¡Hey! Buenas a todos, ¿qué tal como estáis? Bienvenidos a mi canal, espero que estéis muy bien Y estamos en el último capítulo de Jack and Duster, vamos a ir a matar al robot Espero que os haya gustado la historia completa, el walkthrough La verdad es que tengo pensado subir después de este capítulo He tardado demasiado porque he estado con exámenes Y después de este capítulo tengo pensado subir Driver 3, los coches secretos y más secretos de Driver 3 Y sin mi ordenador da para algo pues subir un poco de Need for Speed Hot Pursuit que la verdad es que es un juego bastante bueno aunque no es muy Need for Speed desde el principio, como si muchos conocéis la saga Y bueno, solamente os he puesto como habéis visto un corte solo os he puesto la parte en la que consigo matarlo, porque estuve media hora intentándolo, la verdad es que no me acordaba de la mayoría de las cosas Y esta es la parte en la que acabo con él os dejaré la parte o sea, os dejaré esta parte y las secuencias finales y como ya tenemos todas las esferas no todas las esferas no, todas las baterías pues entonces ya tenemos una secuencias final después de todo que os dejaré puesta bueno, aquí ya estamos intentando matar a los bichos estos que no hay tantas bolas para, o sea, no nos falta tantas cosas verdes como para salir tantos pero bueno es lo que hay no tengo mucho más que decir, la verdad a ver cuando puedo subir Jack 2 la verdad es que he estado un poco inactivo durante esta última semana por los exámenes lo bueno es que he probado casi todos así que ha sido una, una muy buena evaluación esta tengo el audio un poco, puesto un poco bajo porque está un poquito desequilibrado o sea, está algo le pasa al programa de para que grabe más o menos bien algo le pasa y no no consigo hacer que el sonido vaya al compás del vídeo es como si el sonido fuese más rápido que el vídeo así así que no sé hay que ponerlo bien con el sony vegas no sé si es un problema de sony vegas o del programa de captura pero voy a intentar solucionarlo voy a intentar grabar tengo un reador de mesa aquí este que estoy utilizando es un portátil de una universidad de sevilla que me mandó en la universidad y me lo cedió así que como tengo dos ordenadores pues grabaré grabaré el vídeo o sea, el vídeo en sí en uno y mi comentario en otro lo voy a ir más o menos bien y lo de sonido pues no sé intentaré hacerlo bien con el intentaré modificarlo bien con el Audacity vale, ahí hay un pequeño truco para que no te maten que yo deducí básicamente lo sabe todo el mundo dejadale la vida para el final es un tru... el tru... el truco definitivo no pensáis rendiros, ¿verdad? ECO LUMINOSO EXISTE no dejéis que lo cojan santo eco eso me podría devolver mi aspecto mmm... y también detener al robot mmm... vaya... seguir peludo salvar el mundo mmm... veamos... vale... muy bien sabremos el mundo pero rapidito antes de que cambie de idea ¿eh? Muy bien esta parte estaba un poquito frentizada el sonido pero no pasa nada, durante todos los vídeos se oirá bien. He hecho varias modificaciones así que... Bien, parece que he sido demasiado duro con vosotros. Sí que tenéis madera de héroes. Pero Daxter, ahora no podemos cambiarte. No te preocupes por mí, nena. Ya sabes que las grandes esencias vienen en frascos pequeños. Jack, tienes un don increíble para canalizar el eco. Samos, no te habías equivocado sobre él, después de todo. Y quiera, sin tu ayuda e ingenio, nada de esto habría sido posible. Tal vez tengamos entre nosotros a otro sabio, ahora que Gol y Maya no están. Sí, Gol y Maya. Es probable que el eco oscuro los haya destruido. Es probable. Y bueno, ya tenemos aquí el final de Jack and Daxter en HD. Ya está en mi canal. Este es el último capítulo. Y ese corte no ha sido por mí. Ese corte viene del juego. Es como si fuera un fallo del juego o algo así. De Daxter hablando, al final. Pero bueno, espero que os haya gustado esta aventura. La verdad es que a mí me ha encantado. Es uno de los mejores juegos que ha hecho en Naughty Dog. En PlayStation 2. Bueno, la mejor saga que ha hecho en PlayStation 2. Ya que luego en PlayStation 3 salió con Uncharted y ahora con The Last of Us. Bueno, espero que os haya gustado. A ver si esto va más rápido. Si queréis saltaros esta parte porque básicamente al principio no te deja llevarlo más rápido. Los títulos de crédito. Así que si queréis pasarlo, la pasáis. Os lo digo que tendréis más vídeos aparte de este. Voy a intentar subir Jack 2 a partir de... Mira, a partir de ya... Ya empiezo a ir más rápido. Voy a intentar subir Jack 2 en la próxima semana o por ahí. Y os dejo con el vídeo final. Hemos cogido todas las baterías. Siento mucho que se oiga así. La verdad es que no sé qué hacer yo. Pero bueno, voy a intentar grabar la próxima vez con distintos ordenadores en distintas partes y a ver qué hago. Y bueno, aquí tenéis Jack and Duster. Podéis verlo cuantas veces queráis. Está en mi canal. Espero que venga gente ya para ver mi canal. Espero que mi canal vaya bien. Siento mucho lo del sonido de los últimos dos capítulos. Pero bueno, espero que os haya gustado. Like si queréis más. A ver cuándo puedo subir Jack 2. Y suscribíos para que la gente me conozca. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.